Un tweet de Susana Jiménez de Manuel Adorni sobre lo que dijo Susana Jiménez Yo no voy, pero ahora lo apoyo muchísimo porque está haciendo cosas fantásticas Y él pone arriba, decilo, Adorni Adorni Jiménez 2031 ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Lo escuchaste, Pollo? Si yo viviría en Uruguay, diría lo mismo Me encantó el remate Eso es un cómico, el remate Cuando Susana vivía en Uruguay no opinaba que no le gustaban los K ¿Por qué no puede opinar? Puede opinar, puede opinar Es el momento No, pero a ver, en una sociedad en una sociedad todos somos distintos todos humanos es único y irrepetible Hay gente que está de acuerdo con este gobierno y gente que no Lo que se imponen son las mayorías Bueno, está bien No, ¿cómo me voy a enojar por alguien que dice que le gusta este gobierno? Bueno, si le gusta es porque le gusta A mí no me gusta Muchos votaron Lo apoyan, tiene fe Yo te lo pregunto